Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mí estar con ustedes en un video más El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos para dejar de jugar Free Fire parte número 8 Así es gente estamos ya en la octava parte de este tipo de videos Si te perdiste las partes anteriores pues tranquilo que en la descripción te voy a dejar la lista de reproducción para que puedas ver los videos anteriores Antes de comenzar con este video quiero aclarar que los juegos van a estar en la descripción para que puedas descargarlos No te olvides de visitar el canal de YouTube Melly Cat Blog el cual tiene contenido muy interesante No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados Sin más preámbulos comencemos con este video Hunt Royal Hunt Royal es un divertido y bonito juego de acción y aventuras con un diseño inspirado en la estética por cubos Tan popular como ya lo hemos visto en Minecraft Que recoge una de las mecánicas más populares y adictivas la de arquero Para traerla a un universo de fantasía en el que crear un equipo de héroes cazadores de lo más pintoresco Caterra Caterra es un Battle Royale en el que nos enfrentaremos a decenas de personajes a lo largo de diferentes escenarios Repletos obviamente de obstáculos Con una mecánica similar a la del conocido Brawl Stars Pero en este título lucharemos con valentía Para lograr que nuestro protagonista sobreviva a los ataques enemigos Dentro de Caterra nos encontramos con un apartado visual en 3D Que nos va a permitir visualizar bajo una perspectiva cenital el desarrollo de la acción Hay que tener en cuenta que los protagonistas del juego serán animales Por lo que iremos descubriendo decenas de habilidades que estos héroes emplearán para deshacerse de todos los rivales Horror Brawl Es un Battle Royale con hasta 16 jugadores ambientado en el universo de los juegos de terror Que incluyen las sagas Ice Scream, Evil Noon y Mr. Meat Los jugadores podrán controlar a un grupo de niños y todos ellos viejos conocidos de las sagas Que tendrán que luchar entre sí para reunir unos cristales mágicos e intentar abandonar el escenario antes que el resto Solo uno podrá atravesar el portal y ganar la partida Antes de comenzar una partida de este juego podremos elegir que personaje queremos A nuestra disposición tendremos a muchísimos Cada uno de ellos con una habilidad especial que lo hará diferente de los demás Una vez que comience la partida eso sí todos tendrán las mismas posibilidades El objetivo principal será encontrar 4 cristales mágicos Con los cuales podremos transformarnos en una de las criaturas de miedo Como lo es la monja malvada y sembrar el terror entre nuestros rivales Cuando hayamos conseguido quitarnos del medio al resto de jugadores Podremos atravesar cómodamente el portal y poder ganar Annihilation Mobile Es la versión para smartphones de acción y aventuras también disponible para consola y PC A través de varios modos de juego deberemos disparar con nuestro personaje Hasta aniquilar a los rivales que nos vayamos encontrando Dispondremos de un atractivo modo Battle Royale En el que lucharemos para sobrevivir ante otros 60 jugadores Ser el último personaje en quedar vivo no será una tarea sencilla Y para ello deberemos aprovechar al máximo nuestro arsenal armamentístico Si queremos escapar, claro Al igual que ocurre en otros juegos similares Aquí también nos encontraremos con un amplio mapa que recorreremos en su totalidad Mientras la zona que es segura se va disminuyendo Justfall.lol Es un juego que mezcla las plataformas y el género Battle Royale Para adentrarnos en partidas repletas de diversión Con pruebas similares a las del popular Fall Guys En este título tendremos que personalizar al personaje propio pingüino Para salir victoriosos de cada prueba Dentro de este juego nos encontramos con multitud de minijuegos A los que podremos acceder desde la pantalla de inicio No obstante para desbloquear algunas de las pruebas Será esencial obtener puntos a través de las victorias Que cosechemos en anteriores desafíos En cualquier caso para participar en cada reto Accederemos a las salas En las que tendrán cavidad distintos jugadores de cualquier parte del mundo Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal Pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video Déjame tu comentario para darte un buen corazón Y probablemente te ganes un saludito en el próximo video Ahora si vamos con la gente que comentó el video anterior Es decir los más pros de este canal Saluditos para ExoKevin320 Saluditos para Benja Saluditos para Jason Pout Saluditos para Fran Lianzo Rosario Saluditos para Assassins Y por ahora pues son todos Si tú quieres un saludito pues nada más comenta Sin más que agregar se despide Yulbert Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!